Juan Manuel Cabo, a fondo. Crece por minutos el debate en torno a la sentencia de 110 años contra un cubano que provocó un accidente múltiple en el que murieron cuatro personas. Hubo 26 automóviles involucrados con numerosos heridos. Ocurrió en el 2019 en la Interestatal 70 de Denver, Colorado. El joven que manejaba el camión, que asegúranse que quedó sin frenos, se llama Roge la Aguilera Mederos. Hoy hablaremos con su madre, Olaida Mederos, y con su novia, Lorena Asqueriz. Pero tenemos en la mesa a la doctora Marcia Giordano, que es una abogada, como ustedes saben, ya conocida de nuestro programa, que nos va a ayudar a entender esta sentencia que tanta discusión ha provocado. Muchas gracias por estar aquí. De nada. Vamos a empezar presentando a Oslaida Mederos, que es la madre de Roge Aguilar Mederos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya habíamos hablado en la radio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé si tenemos en línea a Lorena también. No, Lorena no se encuentra aquí. Ah, no se encuentra. Bien. Vamos a hacer algo, Olaida. Presentarle al público de Miami, que algunos no lo han visto. Bueno, en los noticieros ha salido un poco de las imágenes, porque hay bastantes imágenes del accidente. Hay un youtuber, de hecho, que graba el momento del choque cuando el camión le pasa por al lado y él se asusta. Vamos a ver eso. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a mostrar, doctora. En estos momentos el hijo de Oslaida le ha llamado desde la prisión. O sea, le hemos dado que hable un poco con su hijo. Se ve a este muchacho, después que pasa todo, llorando. Y alguien lo está ayudando y es trasladado ahí a un borde de la carretera. Veamos. O sea, le hemos dado cuenta con su hijo de la carretera. Supper from survivor's guilt after the accident. He is in deep sorrow. He can't sleep. He can't eat. This is by far the worst thing that has ever happened to him. Court paperwork says he told investigators his brakes failed going down I-70. Investigators cite this video, saying Madero's missed several signs for a runaway truck ramp. As soon as he got on the right shoulder, like all this dust and dirt was on the air. Oh, man, this guy's going to hit right in the middle of all the traffic. Just cured anxiety. Oh, my God. Muy bien, muy bien. Bueno, ya Oslaida, tengo entendido que le llamó su hijo desde la prisión. Logró hablar con él. ¿Qué le dijo? Sí, porque él quería también hablar. Ah, ¿cómo? Queríamos unir la llamada, pero con cámara no se puede. Bueno, vamos a ver si la producción hace un esfuerzo. Sería para nosotros muy interesante poder hablar con él, porque hay un montón de preguntas. Le hemos preguntado a otros camioneros qué hubieran hecho en un caso así. Bueno, primero que todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este caso? ¿Por qué 110 años? Espérate, la gente llamándome no me dejan conectarme. ¿Cómo? Bueno, su reacción a todo lo sucedido, ¿qué le ha dicho su hijo? Si de verdad él cree que actuó irresponsablemente, si merece una sentencia tan larga. O sea, yo estoy seguro que usted tiene, ha visto todo el debate que hay, ¿no? Si no, te puedo decir que esto fue un accidente que él trató de evitar, se le fueron los frenos, no tuvo otra opción. Y él no quiso hacerle daño a nadie. Él no chocó con ningún carro. Él trató de parar su camión con ese camión que estaba en el chocle. Esto para mí ha sido algo bastante duro como para él, como para su familia. Y estamos esperando que salga justicia, así como el pueblo la está pidiendo, como está llegando a todos los corazones. Yo también estoy en el dolor de los fallecidos, de la familia de los fallecidos, del muchacho que era tan joven como mi hijo. Mi hijo también está sufriendo todo este trauma que estamos pasando. Sé del dolor de los familiares, pero yo también soy madre y tengo mi dolor. Y veo esta injusticia tan grande de 110 años. Mi hijo siempre fue un muchacho muy bueno. Yo desde los 18 años le donaba a los niños, desde el 2018, perdón, hizo su donación a los niños con cáncer. El abogado que está ahí nunca quiso presentar, que mi hijo presentara estos documentos. Estoy un poquito ronca, ¿ve? Ahora, mira, estamos viendo las imágenes. Usted dice que él nunca chocó contra otro automóvil. Él nunca impactó con ningún carro. Él impacta con el camión que estaba parado debajo del choque en el puente. Además, ese accidente llevaba dos horas y algo más ahí parado. Y el diotín nunca vino para desviar ese tráfico. O sea, que había un accidente anterior bajo el puente que es contra el que él choca. Ahí estamos viendo la imagen, va a 85 millas por hora, se ha quedado sin freno. Algunas de las cosas que se está diciendo es por qué no redujo con la reducción de velocidades, trató, o por qué no se fue a la derecha, que hay algunos espacios para este tipo de momentos. Pero claro, había un barranco también abajo. Después vamos a hablar con una persona que tiene experiencia en manejar camiones a ver qué nos dice sobre este tema. Pero aquí tenemos, mire, Oslaida, y podemos darle la oportunidad de usted también hacerle preguntas a una abogada, que es Marcia Giordano. Y la pregunta que se hace todo el mundo, esta costumbre en algunos estados de poner las sentencias a cumplir de manera consecutiva, es para los que venimos del Código Napoleónico un poco extraño. Sí, generalmente son concurrentes. Pero en este caso, en Colorado, hicieron una ley diciendo que estos tipos de ofensas, de asalto de primer grado y de homicidio veucular, lleva una penalidad de mandatorio mínimo de 10 años, y que también las ofensas, si vienen del mismo incidente, tienen que, la persona castigada tiene que sentenciarse ahí 10 años concurriente, a mí, consecutivo. Así que cada cargo tiene que cumplir con 10 años, después 10 años, esa es la ley. Y el juez no tiene la habilidad, la distracción, de decir, yo quiero sentenciarlo menos, por menos tiempo. En este caso, el juez dijo, yo hubiera querido sentenciarlo por menos tiempo, pero no puedo, tengo mis manos atrasadas y no puedo. ¿Qué piensa, Oslaida, de lo que le está diciendo la doctora? ¿Ha escuchado eso ya antes? Porque las llamadas me cortan, el timbre me corta a las personas. Ajá, lo que está diciendo la doctora es que el juez no podía, aunque quisiera, condenarle a menos porque la ley le obliga en el Estado de Colorado a que cumplan de manera consecutiva. ¿Había ya escuchado esa explicación? Sí, pero también el juez Senesetti, que fue el que estuvo anteriormente, dijo que había impactado 10 carros y él lo firmó. Cuando el abogado que tiene mi hijo, que no era este, que fue cuando el juez Senesetti llegó a descubrir que el juez Senesetti era mi hijo íntimo de uno de la familia de un fallecido. Mi hijo se queda con esos 41 cargos con el juez Senesetti. El juez Senesetti firma esos 10 carros que dice él que mi hijo había tocado. Mi hijo nunca le dio ningún carro. La fiscalía presentó 86 testigos donde ninguno pudieron decir que mi hijo le dio con el camión. Bajo la firma que hace el juez Senesetti, que pone esos 10 carros que mi hijo había chocado, que lo firmó, mi hijo se queda con esos 41 cargos, que eso nunca fue verdad. O sea, se descubre que era amigo de uno de los fallecidos, abandona el caso, pero se queda con los 41 cargos debido a ese juez anterior. Preguntemos entonces, doctora, si hay algún caso que esto es un conflicto de interés, y entonces el juez se tiene que retirar, ¿no se tienen que retirar los cargos que se hicieron bajo él? Bueno, ese es un caso, un caso para apelar. Si eso fue, y si el juez no le dijo a nadie, si lo tuvo que descubrir el abogado de Rogel, entonces eso fue un error muy grave, y lo van a tener que apelar eso. Porque cuando yo empecé a analizar este caso, yo vi 41 cargos, eso es tanto para esto, porque él, como dice la mamá, no chocó con tantos carros, no chocó con ningún carro. Y para mí la sentencia de 27 cargos es demasiado alto, así que algo pasó mal aquí, y van a tener que apelarlo. Y esa costumbre también nos sorprende, ¿no? De la justicia norteamericana, porque hay toda una discusión sobre si se está poniendo en tela de juicio la justicia norteamericana, si es buena, si es mala, pero yo creo que, primero, que no es igual en todos los estados. No. Nosotros estamos acostumbrados a justicias nacionales, donde hay casi todos los países de América Latina, es así. Pero de dividir un delito en varios delitos, es un poco extraño eso también, ¿no? No es extraño, porque eso pasa cuando la fiscal piensa que no va a ganar el cargo del principio. Entonces ponen varios cargos para que los jurados tengan las opciones de cómo encontrarle culpable. Así que si no pensaron que iban a encontrarlo culpable por homicidio vehicular, entonces pusieron cargos de asalto de primer grado y también de reckless driving para que encontraran algo de culpabilidad. ¿Culpabilidad de todos? Eso es lo peor que hicieron, sí, lo encontraron culpable de todos. Y en mi opinión, no vi el juicio, pero en mi opinión es mucho para un caso así. Cómo no. Oslaida, muchísimas gracias. Sé que está usted respondiendo muchísimas llamadas. Gracias por haber hablado con nosotros también en la radio. Cuando regresemos de la pausa, vamos a conversar con alguien que maneja un camión. O sea, ¿qué pasa cuando estás manejando un camión de este tipo y se te van los frenos? Ahí, como en esta imagen que estamos viendo, que va a 85 millas, loma abajo, un precipicio a la derecha. ¿Qué puede hacer un chofer a la vuelta? A ver, seguimos con el debate sobre los 110 años de cárcel a un camionero que provocó un accidente con un saldo de cuatro muertos, 26 vehículos. Ahí lo vemos cuando va a loma abajo sin freno, a 85 millas por hora, tratando de controlar el automóvil. Y entonces hablamos, doctora, a ver qué cree usted, con Rolando Roque, que es una persona que tiene experiencia manejando camiones, y le preguntamos dos cosas. Primero, si era posible, cuando te quedas sin freno, pues frenar reduciendo las velocidades. Veamos lo que dijo Rolando Roque. Cargado está el camión. Si esos camiones, esas rastras cargan a 60 mil, 70 mil libras, es bien difícil y bien complicado ir a una velocidad tan grande, quedarte sin freno y empezar a reducir. Te vas a llevar, no sé, un tiempo en eso, la rastra, el camión no va a frenar en el momento. Y por el impulso, él se va a llevar unos cuantos metros para poder frenar bastante distancia. Complicado además había curvas. Le pregunté también, porque se dice que hay como unos espacios que uno se puede salir de la vía cuando está en problemas principales, aunque ahí había un abismo, ¿no? Llevar el camión a esas zonas de desvío que hay en la carretera. ¿Qué piensa Rolando Roque? La velocidad que ya venía al entrar en esa salida puede haber virado la rastra, se puede haber bocado, porque si no tiene freno y está reduciendo velocidad y le entra a una velocidad que no es la permitida ahí en esa salida, puede hasta provocar, no sé, la rastra se puede virar y puede ser peor. No sé, digo yo, pues no sé en ese momento qué él habrá pensado, por qué le da a los nervios. A lo mejor no sé si tenía esa posibilidad. Bueno, esta es la opinión de un experto que lo ha experimentado, que ha manejado camiones, que actualmente es chofer también. Y yo le pregunto, doctora, si hay pruebas de que los frenos fallaron, el camión no es él, el dueño del camión, los mecánicos, los encargados y responsables de que funcione, ¿no tienen una responsabilidad legal? Por supuesto. Y lo que va a pasar, y no sé si ya ha comenzado todavía, es que los papás de los muertos o la familia de los muertos van a poner un caso civil contra los dueños de ese camión. Y los dueños del camión van a poner un contra civil, un contra demanda a los mecánicos, me imagino. Pero sí, por supuesto va a ser como una... Pero solo responsabilidad civil, no criminal. No criminal, no. ¿Por qué? Porque ellos no estaban manejando el auto en ese incidente, y lo que pueden, no estaban ahí. Entonces, el Rogel tenía la posición de parar o de hacer lo que ellos pensaron que podía hacer. Pero nadie sabe lo que estaba pasando. Como esta persona dijo, ¿qué podía hacer? Si fue nervios, ¿por qué no fue para el otro lado? Pensando que la justicia norteamericana funciona analizando casos previos, acabo de ver que los padres del niño que cometió la masacre en una escuela están siendo juzgados criminalmente, a pesar de que ellos no estaban ahí y no apretaron el gatillo. Porque en un caso sí, en otro no. Bueno, yo no sé si era parte de un esquema o un diseño, un plan en ese caso. ¿Es posible que esos papás...? Porque les regalaron el arma y porque dicen que no hubo señales de que podía cometer y que ellos no hicieron nada. Pero no estuvieron directamente en el... Es posible que los fiscales están diciendo que por ellos pusieron un plan o un diseño en la mente del niño para regalárselo a él. ¿Ok? Y eso no dice que un jurado va a decir que sí son culpables. La fiscal puede hacer lo que la fiscal quiera. Pero en estos instantes, en este caso... Pueden hacerlo también por propaganda porque el caso es muy público. Sí, pero en este caso la ofensa era homicidio vehicular. Solamente él estaba manejando. Y un elemento de esa ofensa es quién estaba manejando, él. Entonces no pueden poner a la compañía que era el dueño del camión. No pueden decir que ellos estaban manejando porque no estaban. La única manera de poner una responsabilidad contra ellos está en el caso civil. Todo ese tema de dividirlo... A mí me sigue confundiendo, ¿no? Tienes el accidente y entonces te pones asalto. Porque si tocaste a otro automóvil es un delito de asalto. ¿No es un poco extremista? En mi opinión es muy extremista. No deberían de haber puesto eso. Es solamente homicidio vehicular. Esa es la ofensa. Y esa ofensa no incluye el minimum mandatory. Si era solamente vehículo, homicidio vehicular, él no tendría que quedarse por tantos años. Pero asalto también yo pienso que es muy extremo. Hay muchas cosas que los abogados deberían de haber hecho antes. Y quizás lo hicieron para desechar esos tipos de cargos. Porque en mi opinión no fue un asalto. Una de las críticas al sistema judicial norteamericano, he visto en el internet un súper debate, ¿no? Y más como es un cubano, pues la gente que apoya al régimen castrista y como están haciendo juicios políticos en Cuba, dicen, bueno, mira cómo la justicia americana funciona, etcétera. El hecho de que ellos son pobres y no tienen para pagar un buen abogado, ¿sigue siendo la justicia funciona mejor con quien tiene dinero para pagar una buena defensa? Ok. Los defensores públicos, algunos son muy buenos y algunos son muy malos. Y los privados igual. Igual a los privados. Lo que pasa es que cuando una persona tiene mucho dinero, los abogados privados tienen más facilidad con la fiscal. Ellos pueden hablar más con la fiscal, tienen más poder con los jueces, porque ellos pueden pagar más a los jueces cuando los jueces tienen que hacer campaña. Hay muchas cosas mejores que tienen los abogados privados en ese sentido. No, investigar, me imagino, si necesitan estar en un, hacer una investigación sobre cómo funcionan los frenos o qué sé yo, pues eso lleva tiempo, dinero, ¿no? Sí, necesitaban, no sé si tenían, necesitaban un experto como ese hombre para hablar con los jurados y decir, mira, este joven no podía parar el camión, no fue su intención, no quería hacer, porque si hubiera salido... Como que dice que él actuó sin respeto a las demás vidas. Es lo que estaba yo viendo en lo que se le acusa. Yo no estoy poniéndome ni de un lado ni del otro. No. Porque te imaginas tú que vayas con tu familia en un automóvil y que venga alguien y porque además causó... Es muy triste de los dos lados, es muy triste. Pero yo creo que tiene que haber un cambio en la ley de minimum mandatory, porque todos los casos no son iguales. Un asalto de primer grado puede ser un hombre que vaya ahí con un cuchillo para matar a una persona, pero este joven no tenía intención de matar a cuatro personas y no tiene antecedentes. Yo conocí a un hombre que se me echó a llorar. Había cumplido cinco años de cárcel por una cachetada a otro. ¿Por qué? Porque a él lo botan del trabajo. Y entonces camina y se va. Entonces regresa y le dice en ese lenguaje cubano, te voy a matar. Pero ahí tenía un delito, amenaza de muerte. Segundo, traspasó la propiedad de la factoría, entró de nuevo. Entonces ahí viene asalto a propiedad privada. Y tercero, le dio un golpe. Cumplió cinco años de cárcel. Está fuerte. Muy fuerte. Y los legisladores ahí en los capitales hacen cosas para ganar votos. Pero cuando pasa en la vida real, así se ve, la ley no es justo a veces. Y ahora, por lo menos ahora se va a ver en Colorado, que tiene que cambiar la ley. Porque este caso no creo que se aplica a lo que la ley tiene que... No es justo. Porque están diciendo, no, porque es un hispano, porque es cubano, porque hay un tema racial. Yo creo que hay algo más profundo todavía, que es como un exceso legislativo. A ver cómo lo digo. Revisé la cifra. Dos millones de prisioneros en los Estados Unidos. Es el país del mundo con el mayor número de presos per cápita por cada 100.000 habitantes. El segundo, por cierto, es Salvador. A pesar de que es un país pequeño, la cantidad de personas que tienen empresas. Entonces, dos millones va a crear un colapso, porque fíjate que tienen que contratar ya prisiones privadas. ¿Quién sostiene un... Es un país, dos millones de personas, ¿no? Ajá, nosotros, con nuestros impuestos. Es muy grave. Y sí, tiene que hacer reforma criminal. Sí, pero por otro lado te dicen, bueno, pero entonces vas a tener manos suaves con los delincuentes. No, no, no. Ha disminuido, quiero decirle que revisé, del 2003 ha disminuido, se ha mantenido más o menos en dos millones, ahora hay dos millones 74.000, y en el 2003 había dos millones 158.000, algo así. Ha disminuido un poquito, porque el tema de la droga era muy duro, ¿no? No sé. Mira. Hay muchas cosas que son delitos que uno tendría que revisar. Sí, no, este caso es un ejemplo muy bueno para decir que hay que tener reforma criminal, porque este muchacho no tiene antecedentes. Fue un delito sin intención. Si el juez hubiera tenido la posibilidad de sentenciarlo como se debería, entonces él no estuviera en la cárcel por 110 años. Pero no puede por la ley. Así que tiene que cambiarse la ley. Aquí en Florida también. Aquí en Florida es igual que pagas consecutivamente. En algunas ofensas. ¿Ah, sí? Algunas ofensas, sí. Y te dividen igual los delitos en... Sí, tengo un caso ahora mismo, un señor de 80 años que tiró un balazo a una señora porque algo pasó con su perro, pero no fue su intención de hacer eso. Él está enfrentando 25 años. Porque existe la ley todavía 20, 20, 20. Sí. Si la sacas 20, si disparas 20, ¿y cuál es la otra? Exacto. Y si le das, bueno, ya es peor. Vida. Así que en ese caso, por ejemplo, él no debería de ir a prisión por 25 años. No tiene antecedentes. Es un veterano. Un muchacho, por ejemplo, un muchacho que tiene antecedentes. ¿Hirió a alguien? ¿Cómo? ¿Hirió a alguien? Una herida de un día en el hospital y nada más. Así que... Pero él está enfrentando un minimum mandatory porque la ley dice eso. La ley no puede... Tendremos que venir y discutir muchas cosas aquí. Lo importante es que en Estados Unidos lo que están criticando y todo esto, que está bien, hay un debate abierto y podemos discutir sobre las leyes y además tal vez a través del voto se puede cambiar. Una cosa que yo no entiendo, pero eso es para otro programa, es cuando te juzgan a un menor como adulto. Y yo me pregunto, ¿cómo juzgan a alguien como lo que no es? ¿Por qué no transformar las leyes para menores de edad en vez de juzgarte como lo que no eres? Esa se la dejo, doctora, para la próxima, ¿no? Es una desgracia, como usted dice, para las víctimas del accidente, para quien provocó el accidente, para todo. Gracias. 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 Gracias.